Por medio de 36 imágenes, usted puede conocer la lucha de los campesinos entre los años 1970 y 1980 en la zona sur y el papel de las universidades públicas. La galería se encuentra en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Estas fotografías fueron tomadas por Miguel Sobrado Catedrático, quien por muchos años trabajó en la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional y ahora es colaborador en la sede de Región Brunca. Bueno, esta es una galería que refleja un trabajo que se hizo en aquel entonces. Yo siempre andaba con la cámara, es como por decir así, el otro lenguaje mío, ¿verdad? Y yo me interesé en todo lo que eran los conflictos agrarios que había aquí en los años 70. Acuérdese que, bueno, usted no se va a acordar porque no había nacido, pero durante 300 años los chicos, cuando alguien perdía la finca, cogía una carreta y se metía en la montaña y hacía un sitio de las obras que ya va. Con 74 años de edad, don Miguel recuerda cada momento vivido y dice que tiene 1.500 fotos de todo lo que fueron esos años. Tento porque esta es parte de la historia, cuando ya uno llega a cierto momento en la vida y siente que la cuerda se le puede acabar, y dice, bueno, yo quiero transmitir esta experiencia a la gente joven, ¿verdad? Porque los mismos problemas que vivimos en algún momento se están viviendo ahora, son diferentes, pero son problemas que hay que saber enfrentar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, logramos inicialmente a través de la Universidad de Costa Rica hacer asambleas y conferencias donde se planteaba el problema que la prensa ignoraba. Esta exposición es coordinada por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y el Proyecto Germinadora de Desarrollo Organizacional, además de que cuenta con el apoyo de la Municipalidad y el Ministerio de Cultura. Muy contentos porque nos parece que esta actividad es una actividad, primero que nada, como muy accesible, ¿verdad? Dicen que una imagen dice más que mil palabras y son fotos históricas de una época muy importante en el país donde los campesinos y los obreros agrícolas tuvieron que enfrentar juntos una situación muy difícil, muy conflictiva, y que el país logró resolver a través del diálogo de mucha gente y las universidades públicas, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, como grandes protagonistas también de esa historia. Estamos hablando de unas fotos que nos retratan la historia de esta zona, nos retratan las, inclusive rasgos culturales que se marcaron en ese momento, hoy por hoy se siguen manifestando problemáticas sociales que hoy por hoy la población de la zona sur los sigue tratando de resolver, como es el tema de la tenencia de la tierra, como es el tema de la productividad, de cómo se organiza, cómo se asocia para resolver sus cosas. Es algo que entonces se está mirando, ¿verdad? Entonces se ve en estos retratos, en estas fotografías, así como también se puede observar en la actualidad. La galería estará hasta el 28 de noviembre y es abierta a todo el público.